Porto Plata Porto Plata Porto Plata Porto Plata Porto Plata Porto Plata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Karen was like, if we ever get a change, we better stop right? Taxi, amigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.